El alcalde del Cusco, Luis Flores García, confirmó que una comisión de la UNESCO llegaría en octubre próximo a la ciudad imperial para determinar si se debe declarar en emergencia el centro histórico. Tras arriba de la ciudad de Quito, en conferencia de prensa, el alcalde de la comuna provincial señaló que tras haber sostenido una reunión con representantes de la UNESCO, dentro de 30 días, aproximadamente, estaría arribando a nuestra ciudad una misión de dicha organización mundial para ver el tema referente a la declaratoria de emergencia del centro histórico. Sí, se puede declarar inmediatamente el estado de emergencia de nuestro centro histórico. ¿Qué motivo se alega? Queremos hacer paso a paso, sin ver de que haya una celeridad, pero que nos pueda ocasionar algún otro problema. Ya hemos coordinado con la UNESCO, esperemos que venga esta comisión, debe de ser en el término de unos 15 días a un mes. Les voy a participar apenas lleguen, los voy a presentar a ustedes, a todos los señores periodistas, y hacer de que se enteren también cuál es la intervención o cuál es la forma de fiscalizar o monitorear el centro histórico y ver su adelanto de opinión de la UNESCO. De igual forma, Luis Flores García señaló que existe un informe de auditoría de una empresa apiurana, que no es muy recomendable, por lo que solicitará una revisión de dichos documentos, porque todos sabemos lo mal que se manejó la gestión municipal anterior. De que es cierto que hay informes nada recomendables y que van en perjuicio de nuestra población, totalmente cierto y de acuerdo. Pero esto el alcalde no lo decide, ni lo determina. Hemos recibido los informes, estamos observando, porque ahí ha habido pues, entre otras cosas y entre paréntesis y entre comillas, sabemos todos lo de la anterior gestión, los malos manejos en las obras AP, y que hoy no ha incidido esta empresa, o esta, perdón, esta sociedad auditora en tener que reflejar la verdad. ¡Gracias!